A partir de la semana que viene habrá nuevo gabinete, no tan nuevo en realidad Luis, porque continúa la mayor parte de los ministros e incluso los que ascienden están ya en el gobierno, no vino nadie extra partidario del Frente para la Victoria. No, en esa apuesta perdió la mayoría de los periodistas, de los analistas, que hicieron muchísimas desquisiciones, análisis muy simpáticos, pero que no tenían ninguna relación con las señales que provenían del gobierno, porque por ejemplo, Lorenzino, ya la Presidenta había demostrado que le tenía confianza, que era un funcionario de confianza cercano a ella, cuando lo llevó en el viaje al G20, a la reunión de canes del G20. Y lo mismo con Pablo Medina, un hombre muy cercano a la familia Kirchner, más que a la familia Néstor Kirchner y Cristina, desde hace cuatro años y que ha ascendido rápidamente también. Igual, son tres cambios que en realidad lo que están haciendo es cubriendo los espacios que se generaron a partir de los ministros que partieron, digamos, a cubrir cargos selectivos. O sea, si son cargos selectivos, quiere decir que incluso al retirarse de la función de los ministerios, siguen teniendo la confianza y siendo parte del espacio del kirchnerismo. ¿Y vos dirías que el mensaje es de continuidad? Yo creo que es casi muy claro que después de una elección con un resultado tan contundente, el mensaje que se quiere emitir hacia la sociedad es un mensaje de continuidad. Lo que se votó se va a mantener. Y una de las formas de mostrarlo es manteniendo el gabinete con el que vino trabajando hasta ahora. Perfecto. Faltará así ocupar los cargos que ahora quedan vacantes. Es interesante, yo creo, dos cosas. Una, primero, la edad de los funcionarios nuevos, por lo menos en el caso de Abel Medina y de... 43. Y de Lorenzino. Abel Medina tiene 43 y Lorenzino tiene 39. Y es interesante también señalar el origen de los dos, digamos, son funcionarios con mucha formación técnica y además en el caso de Lorenzino tiene un origen peronista, sale del gabinete de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y en el caso de Abel Medina proviene de una familia con prosapia peronista también, aunque su trayectoria política provenga más que nada del frepaso. Gracias Luis. No, gracias a vos. Hasta el sábado.